A ver coño de su madre ¿Por qué siempre comienza raro? No se por qué pasa Ay Isaac, ¿dónde te he dejado muchacho? Ah, es un... No puedes cambiar los planes de Dios ¿La ves? ¿Por qué hablaste? ¿Ah? Escucho algo Bebé ¿Qué? Calmaos ¿Pero qué coño es eso? Hola Bueno, no parece tan fuerte No me grites Oye, es esto huevón No, no, no Vuela, vuela huevo Coño, a ver si dejas de gritar, ¿no? Verga huevón Estás cerca de la estación química Una vez allí vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena Allá Yo le saco la muestra Así nomás, sin algodón Sin alcohol ¿Dónde está? ¿Este es? Cancionario Estoy impaciente por no filmar mi teoría sobre la receleración de los tejidos El encierro inicial supuso un problema Pero ahora el paciente descansa plátidamente Señora, confía en mí, doctor Cain No hagan boya, no hagan boya No hagan boya Mira, mira, me chapo eso y salgo corriendo Voy a dejar la puerta abierta ¡Oh, hey! S povo de las 2 Procesando solicitud Por favor, espere Compuesto antígeno completado Retire la cápsula Estas han correc 23 Tu luz, por la supervivencia Es admirable, pero me hace pensar que teníamos esperado. Sácame, déjame, sácame, 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 sácame. Deja que te presente al futuro de la humanidad. Los hijos que nos sustituirán nuestra mayor creación. ¡Ah, no le hago daño! ¡No, señor, no, señor, no, no! ¡Muere, por favor! ¡Ah, no puedo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hay alguien ahí! ¡Corre, corre por tu santa madre, hijo de puta! ¡Corre, corre, corre! Tienes que encontrar una muestra de ADN en el tejido. ¡Nese! ¡Hijo de puta! Te aferras al último viento para encontrar la salida. No lo escuchan. Lo oyes. Me voy a hablar. Acázar a todo lo que se está. ¡No! ¡Este sujeto es inmortal! ¡No se vale! ¡Ahhh, el inmortal! Coño, ¿qué chucha hago? Lo sé Por favor, ábrela No, 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 no ¡Abrame la puerta! Ay, papá Eso es, Isaac, ahora termina de mezclar el verano Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia estímulo ¿Qué diablos ha sido eso? Yo, el Dr. Salus Mercer Me sacrificaré Por la salvación de nosotros ¿Pero qué dices? Que los estétiles, el Dr. Salus Mercer Pateta, Inminable ¡Concha tu madre se le dio! Con eso me ha agatado, hay muy mal humor ¡No, bebés! ¡No, bebés! ¡Ah! Ya sé qué va a ser ¡No, bebés! ¡No, bebés! ¡No, bebés! ¡No, bebés! ¡Se lo llevaron, huevón! ¡Ah, espero no volver a ver una de esas cosas! Se metió un mamá No voy a quedar por acá Esto es una mierda